Una historia verdadera basada en las vidas de Miguel y Margarita Sattler. Es el año de 1525. La Iglesia Católica Romana ha unido a Europa durante mil años. Ahora, la autoridad de Roma está siendo atacada en tres frentes. Turcos provenientes del este amenazan con invadir Europa. La reforma ha dividido a Europa en dos mundos. El católico y el protestante. Y los campesinos están comenzando a rebelarse contra los pesados impuestos. La Iglesia Católica Romana ha unido a Europa en dos mundos. La Iglesia Católica Romana ha unido a Europa en dos mundos. Los Radicales Los Radicales Basada en el libro Peregrinos en Llamas De Mayron S. La Iglesia Católica Romana ha unido a Europa en los mundos. Los Radicales Dios del cielo Por Dios, Andor No tengo aegas Tengo miedo ¡Basta! ¡Esto es sacrilegio! ¡Basta! ¡Les digo! ¡Esta es la casa de Dios! ¡Fuera, sacrilegio! ¡Fuera! ¡Fuera, sacrilegio! Era tan claro para mí cuando comenzó todo La iglesia católica romana había dejado de ser la guardiana de la fe de las masas europeas Ante los ojos de muchos se convirtió en la opresora Llevados a la desesperación por la plaga y la hambruna Hordas de campesinos se levantaron contra la tiranía de la iglesia En sus actos de rebelión estaba seguro de haber visto la mano de Dios Así que yo, Wilhelm Reutlin, dejé el sacerdocio Pensé que con el apoyo de los campesinos la corrompida iglesia podría ser derrocada Reemplazada por una verdadera iglesia No solo restaurada, sino reformada bajo los principios de las escrituras Comencé mi empresa mientras que Miguel Sattler Seguía recolectando impuestos como prior en el monasterio de San Pedro Su señoría cree que nos hemos descuidado en la recolección de impuestos y rentas Impuse impuestos y dobles impuestos, pero la gente ya no tiene Yo sé eso, él no ¿Y si yo recibiera al señor Hoffman personalmente? Una copa que me alegraría pasarte Cuidado Miguel, es un amo celoso Su gracia ¿Alguna noticia del este, Lord Hoffman? Todas malas Nada que nos separe de los infieles, excepto Viena Todo está muerto O esclavizado Sí Me contaron cosas terribles Ni la mitad de terribles que la verdad Les cortaban los brazos y seguían peleando Un azote De Satán seguramente Es un duro invierno ¿Eso ayudaría? Lo que ayudaría Sería oro Podemos vencer a los turcos prior si nos damos los medios para hacerlo Impuestos Siempre llegamos a eso, ¿no es cierto? Enemigos en el interior Enemigos en el exterior Ponga atención a los enemigos en el interior En cuanto a los enemigos del exterior Si Dios quiere Esto ayudará ¿Cuánto es? Cuarenta y siete florines Menos cada vez La plaga Y la hambruna Se han llevado su riqueza Tienen Tan pocos bienes Prior si los turcos saquean a Viena No habrá nada Creo que No les hacemos a nuestros súbditos Ningún favor al salvarlos de los turcos salvajes Para deshacerlos con impuestos Debe recaudar más florines No se le pueden pedir peras al olmo Entonces tome lo que le dé el olmo ¿Sus listas están completas? Las tengo por orden de bautismo Escuché que los radicales Los anabautistas Se rehusaron a bautizar a sus hijos Preferirían que los colgaran a hacerlo Mejor es su libro de registro Cada vez que un niño no se bautiza Un nombre no se registra en la lista Cientos de nombres Cientos de niños Debería preocuparse Por la protección de sus almas Si no detenemos a los turcos Prior Ya no quedarán más almas que proteger ¿Por qué? ¿Por qué? El Anticristo ¿Es su intención que este niño reciba la bendición prometida por nuestro Señor? Así es. ¿Un niño de Cristo? ¿Un enemigo de Satán? Amén. Entonces declaro a este niño preparado para recibir el bautismo. Aunque Zurich se había separado de la Iglesia Católica, su congregación aún mantenía muchas prácticas romanas, tal como la misa y el bautismo de los niños. Andrew Reisman, te doy la bienvenida a la Iglesia del Pueblo. Bienvenido a una iglesia libre de la tiranía en las reglas católicas para seguir a Cristo sin interferencia de papas u obispos. Te bautizo a Andrew Reisman en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenido a... ¡A los brazos del infierno! ¡No! ¡Esto no es un bautismo! ¿Cómo se atreve? Hablo con la autoridad de las Escrituras. Bautizar a un infante no significa más que el mojar a una vaca. Se considera un sacramento. Un sacramento de Satán. El engaño del Papa. ¡Abandone mi iglesia! ¡Miren! Un títere del Papa. ¡Guardias! ¡Que vengan los guardias! Escuche la razón. Para creer en Cristo, uno debe elegir. Un niño no puede hacerlo. Mi iglesia no se convertirá en el escenario para su debate. No es un debate, hermano. Dime una cosa. ¿Cristo alguna vez bautizó a un niño? ¿Yo? ¿O a sus discípulos? ¿Lo hizo? ¡Yo! ¡Lo hacemos! Este sacramento es el engaño del Papa. ¡No sé cómo pueden hacer esto! ¡Son instrumentos de Dios! ¡No bauticen a los niños! ¡No es de las que un sacramento de Satán! ¡No bauticen a los niños! ¡No! El cantón suizo de Zürich, presidido por el pastor y político Ulrich Zwingli, era un aliado cercano que nosotros creíamos que ayudaría a completar la restauración de la iglesia. Irrumpen. Interrumpen un servicio perfectamente pacífico. ¿En el nombre de qué? ¿De la conciencia? ¡En el nombre de Cristo! ¿Así que reclamas la autoridad del Papa? Creí que habíamos concordado que un hombre debía tener la libertad de seguir su propia conciencia, siempre que su conciencia sea guiada por las Escrituras. No por el consejo citadino. El cambio solo puede darse cuando las personas están listas para él. Aventurados actos solo provocarán una resistencia al cambio. Jorge, podemos escuchar, Ulrich, si tienes mejores opiniones. Las opiniones se dividen en el bautismo de los niños. Los desacuerdos serán sinceros, estoy seguro. Usted ha hablado en contra del bautizo de los infantes. ¿Cuando era sacerdote no bautizabas a los niños? Hasta que entendí el error de mis métodos. Ah, entonces concordamos que un hombre de buena voluntad puede cambiar de opinión. El bautismo es un asunto que debe ser decidido por líderes religiosos, no por mercaderes. Tengo en mente una disputa pública centrada en este asunto del bautismo infantil, abierta al público. Todos podemos discutir si es que un niño bautizado es un niño salvado o meramente mojado. ¿Y quién juzgará la disputa? ¿El consejo? El consejo elegido por sus ciudadanos. Si conmueven a los pobladores de Zürich, el consejo escuchará. Si no, deben apegarse a su juicio. Imperio Austriaco, territorio católico. Un Adman Weber. En el año de nuestro señor 1524, sin pago. En el año de nuestro señor 1523, medio pago. Le extendimos el crédito bajo promesa de que pudiera pagar estas deudas. Milord, la gente no puede comprar comida. No tiene dinero para pagar mis impresos. Sí. Confísquenle la imprenta. ¿Qué? No, 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 por favor. Basta. Pero, ¿cómo puedo pagar si nadie me paga a mí, milord? ¿Y cómo ha de sobrevivir la iglesia? Si los ciudadanos se rehúsan a pagar sus responsabilidades. Señor, debe haber otras maneras. Probablemente. Quítenle su ganado, entonces. ¡Prior! ¡Prior! ¿Y las gallinas? ¡No! La iglesia debería alimentar a su rebaño. ¡No esquilmarlo! ¡No tengo dinero ni para comer! ¡No esquilmarro! Espまり mucho dinero ni para comer. Espiritualmente. Esp Yas Pearce. Espокой. Espirito. Margarita Sí, hermana Puede venir ¿Ahora? Por favor Sí Hermana Mi bebé El bebé está muerto, Margarita Mi bebé Tiene hambre Con razón no puede dormir Ay, por Dios ¿Desde cuándo? Desde ayer Y no quiere abandonarlo Leche Es todo lo que necesito Estoy seca Escucha, Solín Hiciste todo lo que pudiste El bebé está muerto No Todo lo que necesito es leche Ayúdame, hermana Ay, sí Gracias Sí Dame a tu hijo Está durmiendo Sí Ah, ya es de mañana, Prior Así es No necesita comer, ¿verdad? No, gracias Estamos ayunando Por eso se ven como salidos del infierno Buenos días, hermana Buenos días ¿Podemos hablar? No 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 Anoche Vi a un niño morir de hambre Su madre enloqueció Y ahora Ve a ese hombre de allá El impresor No come para alimentar a su hijo No sé Lo sabe y solo se queda ahí Es la ley ¿Por qué la ley no toca al recolector de impuestos? ¿Puede decirme eso? Al menos tendrían que flagelarlo Margarita La ley Voy a hablar con el abad Intente hablar con su concubina Eso será mejor Es suficiente Ay, Miguel Podrá ser santo Pero no puedo aceptar tanta ceguera ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Hacer? ¿Por qué no me traes una gallina Para el caldo que sirvo? Tendría que robarla Pues creo que no me importaría ¿Entregarías tu alma por una gallina? No, pero aparentemente tú sí Margarita, yo... Disculpe, Prior Tengo que trabajar Un adecuado festín para nuestros invitados ¿No cree, Prior? Sí, su gracia Y merecedor de una gran contribución en respuesta Sin duda Pero... ¿Qué es lo que quería? Su gracia Las hermanas agotaron sus recursos Para alimentar a los hambrientos que llegan Horrenda situación Les damos todo lo que hay Me temo que va más allá de sus estómagos Ya hay quejas sobre la iglesia Los mendigos Siempre han y siempre habrán De culpar a otros por sus apuros Es más que la ociosa charla de los mendigos Algunas de las hermanas creen que a menos que reduzcamos los impuestos y las rentas Los murmullos se convertirán en toda una revuelta Un simple chisme no tiene que extenderse a problemas de la fe, Miguel Eso no puede ser tolerado Claro que no, pero... ¿Has visto... esto? No La idiotez de Gutenberg ha sido usada como un medio de sedición Imprimen esto por cientos Cualquiera que sepa leer Se convierte en un teólogo ¿De dónde vienen? Del sur, creemos Cerca de Zurich El trabajo de los radicales Las personas los llaman anabautistas Promueven la herejía Conoceréis la verdad Y la verdad los hará libres Es de las escrituras Sin interpretación Incita a la rebelión Debemos escuchar todo lo que se dice Espero escuchar bien para conocer a los enemigos de la iglesia A los infieles turcos El archiduque Ferdinand los repele Ese enemigo Puede ser escuchado por el más simple novicio Pero el enemigo que amenaza el orden desde dentro Ese necesita un oído más agudo Los enemigos, Prior Debemos estar todos atentos Zúrich, Suiza Territorio protestante Hablamos de reforma Hablamos de abandonar los hábitos del Papa Por las escrituras Y sin embargo, veanos Donde Roma impuso impuestos a nuestras congregaciones Ahora tenemos un consejo Que exige nuestro diezmo En los monasterios donde nos asignaron sacerdotes Ahora tenemos pastores Designados por un consejo secular Y nuestra iglesia aún tolera imágenes talladas Eso ya no podemos aceptarlo Y finalmente Tenemos este asunto del bautismo Ustedes dicen ahora Que como Cristo no habló ni a favor ni en contra del bautismo de los infantes El Antiguo Testamento es decisivo Que el pacto que alguna vez el pueblo de Dios tuvo por la circuncisión Es ahora sellado por la esperanza del bautismo celebrado en infantes Yo digo ¡Mentira! Cierto, claro El bautismo de los infantes fue una mentira cuando el Papa lo estableció Las escrituras no han cambiado El bautismo Debe ser una elección hecha por libre albedrío Tal elección no es posible para los infantes Si este consejo continúa con sus bautismos No está maldiciendo a los bebés Solo maldice a la iglesia ¡Sí! 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 Es un delicado asunto este tema del bautismo Es un asunto extremadamente delicado Sin embargo ¿Cuánto daño puede surgir por abandonar la práctica de mojar niños? Dependemos del grano que recibimos de los jantones aún controlados por Roma Más cambios y seremos relegados Esa lógica es absurda Si nuestro interés es aplacar a Roma No deberíamos de habernos separado jamás ¿Usted cree por un momento Que si decidimos a su favor Se detendrá ahí? Jacob tiene razón Es mucho más que el bautismo de los niños Estos radicales amenazan nuestra habilidad para gobernar Zúrich Tengo un hijo en sus jerarquías Sus creencias son fuertes Pero difícilmente traicioneras Ulrich Estos a quienes llamamos radicales Han sido tus estudiantes Los conocemos como amigos Camaradas En el rompimiento con Roma Debe haber algún acuerdo La fe es frágil, señores No es suficiente estar en contra de Roma Zúrich debe permanecer unida como un pueblo Una fortaleza cuyo fundamento sea el bautismo de todos sus ciudadanos al nacer Solo entonces estaremos unidos contra nuestros enemigos Entonces La disputa Ha sido decidida No la aceptarán Insistirán en más debates El debate es bueno Pero será mejor para todos que este se acabe Una iglesia Una ciudad sin disciplina Inspira el caos Divide y vencerás Solían decir los romanos Y el papa romano aún lo dice Si las cosas siguen como van Esto se podría convertir en el reino de la infamia El consejo ha preparado su veredicto sobre el tema del bautismo infantil El cantón de Zúrich En todo sentido Apoya los argumentos y las posiciones articuladas Por el pastor Ulrich Zwingli El consejo también sostiene su autoridad Para reforzar los resultados de esta disputa ¿Resultados? Cualquier padre con hijos no bautizados Después de siete días de esta regla Perderá los derechos de ciudadanía Y será expulsado del cantón de Zúrich ¿Qué? A Felix Manns y Conrad Grebel Como ciudadanos Se les ordena O pagarán con prisión A refrenarse de alguna otra discusión Sobre el problema Que ha sido enjuiciado en esta disputa No te afligas Continuaré mi propuesta El consejo también se otorga el derecho De declarar juicios Sobre los que no son ciudadanos Del cantón de Zúrich ¿Juicio? Wilhelm Reublin George Blaurock Johannes Brotley Andreas Kastelberger Y Ludwig Hetzer Tienen ocho días Para dejar todos los territorios Dentro de la jurisdicción De este consejo Esto es intolerable Yo digo que nuestra esperanza es el norte En el campo Los campesinos han comenzado a rebelarse ante sus amos La palabra de Dios está hecha para necesitar la fe No la espada Zúrich Necesitamos continuar aquí Los campesinos necesitan líderes Los campesinos necesitan escuchar enseñanzas de Cristo No las contiendas Además hemos sido silenciados La verdad no puede ser silenciada Zúrich es nuestro hogar No es mi hogar Podemos comenzar en algún otro lado Con el apoyo de los campesinos Podemos edificar una nueva iglesia Una verdadera iglesia no puede edificarse sobre violencia Yo digo que nos quedemos en Zúrich Cualquiera que sea el costo El norte Los campesinos Ellos son nuestra esperanza Bautízame Bautízame ¿Bautizarte? Hermano, no puedo Sí, sí puedes Y es tu deber ¿Por qué? Nos han ordenado someter A los no bautizados para bautizarlos ¿No es cierto? Sí, claro Por rechazar el bautismo de infantes ¿No estoy rechazando el mío propio? Si desafiamos al consejo Nos enviarán a prisión No seremos prisioneros ¡Seremos libres! Jorge tiene razón Es mejor una prisión de piedra Que una prisión de falsas convicciones Bautízame, hermano El rebautismo es un crimen No es rebautismo Es más bien un premio Y verdadero bautismo Hermano Jorge ¿Tú? ¿Tú te arrepientes de todos tus pecados? Vaya que tiene de qué arrepentirse Así es Y me arrepiento Al aceptar la señal del bautismo ¿Es tu elección ahora Proclamar tu fe Ante Dios Y ante la presencia de estos testigos? Así es Que Dios me ayude a ser fuerte Entonces te bautizo Jorge Blauroc En el nombre de Dios De Cristo Jesús Y del Espíritu Santo Dame tu mano, hermano Hermano Jorge Tal como Cristo fue resucitado De entre los muertos Por la gloria de Dios Camina desde este día en adelante En renovación de vida Entonces fuimos conocidos Como los anabautistas Los que se rebautizan Para los que gobernaban Europa Que veían el bautismo infantil Como una marca de ciudadanía Habíamos cometido El último acto de traición El último acto de traición A los que creían en él Jesús les dijo Si siguen mi enseñanza Serán mis verdaderos discípulos Conocerán la verdad Y la verdad Los hará libres Conocerán la verdad Conocerán la verdad Y la verdad Los hará libres Ah, señor Libres Libres ¿Sí? Prior, la hermana Margarita Pregunta por usted ¿A esta hora de la noche? Se trata de algo Sobre un impresor Y Lord Hoffman Hoffman Trae mi caballo Suélteme 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 cárteros ¡Madre! ¡Vuéltenmelo! ¡No! ¡Madre! ¡Toma mi caballo! ¡Margarita! ¡El impresor! ¡El impresor! ¡El hijo del impresor! ¡Ya es tarde! ¡No puedes ayudarle! ¡Confortalo! ¡Lord Hoffman! ¡Usted es un hombre bajo la administración de mi monasterio! ¡Precisamente! Yo no tengo por qué hacer su trabajo. ¡En nombre de Dios! ¿Qué fue lo que hizo? Su impresor ha estado muy ocupado. ¿Conocerá la verdad? Ana Bautista. ¿Sabía de ese grupo? Conocí el texto, no la fuente. ¡Es una declaración de fe! ¡De traición! Lo que el hombre hizo... ...fue provocado por el hambre. ¡El hombre es un traidor! ¡Un hereje! ¿Por orden de quién? ¿Quién es la autoridad? Soy culpable de envidia. Sí. Más de una vez, Prior. Sí, sí. He sido culpable de pereza. Continúa. De pensamientos sucios. ¿Con hombre o con mujer? Con una mujer, Prior. Una mujer en particular. ¿Qué mujer? Ella... Ella aparece por la puerta de la cocina. Bien. Una docena de padres nuestros y una semana de lavar botes. Pero Prior, la cocina, siempre la estaría viendo. Conquistamos nuestras dudas al enfrentarlas, no al aislarnos a nosotros mismos de... los problemas. Pero Prior... Vete. Y cuídate de no pecar. Buenos días. ¡Qué susto me viste! Lo siento. ¿Dónde estabas? Creo que estaba escondido. ¿Por qué? ¿Hay algo mal? Dámelo. Déjame ayudar. Gracias. ¿Bueno? Bueno. He pensado mucho últimamente. ¿Piensas demasiado? Sobre la iglesia. Ya lo sabía. ¿Qué? Ha sido difícil para nosotros, ¿no? Siempre ha sido difícil para los monjes y las mujeres. Enemigos naturales. No quiero que sea de ese modo. Bueno, eso es algo reconfortante. Tengo que confesarte algo. Me sorprendería lo contrario. Me marcho. ¿De marchas? Del monasterio. De la iglesia. De la iglesia. ¡Oh, por Dios! He pensado tanto tiempo sobre esto. Tú claramente me dijiste que los muros de San Pedro eran muy seguros. Dijiste que no tenía que ver hacia afuera, sino que iría. Bueno, jamás lo quise. Pero últimamente... No puedo mirar a otro lado. Abandonar los muros es una cosa, pero... abandonar la iglesia es otra. Yo jamás forzaría tu conciencia, Margarita. No es en la mía en la que pienso, Miguel. Serás un hombre marcado. No, no te podrás quedar en territorio austriaco. Lo sé, es... Es que tenía que... Tenía que verte antes de irme para decirte... Contarte... Decirte... ¿Hasta pronto? ¿No tienes misericordia? Más si solicitaras misericordia... Ni siquiera sé a dónde iré. Solo sé... que debo encontrar la paz que me eludió en el monasterio. No puedo ofrecerte un título. No puedo ofrecerte seguridad o confort, pero puedo... Ofrecer... Ofrecerte... Te ofrezco mi... Mi mano en matrimonio. ¿Me estás pidiendo que vaya contigo? Sentimos algo el uno por el otro desde antes. Entraste al dispensario, yo al monasterio, y tenía... La esperanza. ¿Tú... ¿Aún sientes algo por mí? El mayor precio... Que tuve que pagar a la iglesia... Fue no ser capaz... De expresar mis sentimientos por ti. Si te vas conmigo... ¿Serás capaz de pagar aún más por tu afecto? Sí. ¿Estás lista... Arriesgarlo todo... Por irte conmigo? Sí. Margarita. ¿Miguel? Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo... Aún no sé a dónde iremos. No importa. A dónde vos vayáis... Iré yo. Vuestro pueblo... Será mi pueblo. Y vuestro Dios... Mi Dios. ¡Libertad! Es la promesa de la palabra de Dios en las Escrituras. Escuchen el dulce sonido de esa palabra. En una iglesia rural en las afueras de Suri... Conocí a Miguel que se acababa de casar con Margarita. ¡Libertad! ¡Libertad de la tiranía de Roma! ¡Libertad de los señores y amos! Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Conocen alguno de esos dos? No son de aquí, hermanos. ¡Libertad en la tierra de la nobleza! ¡Ustedes pidieron la justicia divina! Hermanos y hermanas, liberarse de la opresión comienza con la libertad en Cristo. Y la libertad en Cristo comienza con una señal. Y ustedes están listos para seguir a Cristo. La señal del bautismo adulto, voluntario. Todos los que estén listos para seguir esa señal, reúnanse a mi alrededor. ¡Libertad! 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 ¡No! ¡Bautícelo! No puedo, mujer. Está muriéndose porque condena su alma. El agua es solo una señal. No puede salvar. El alma de tu hijo está protegida por su inocencia. ¡Usted! ¡Usted puede bautizarlo! No, no puedo hacerlo. Ya no puedo. ¿Y sus votos? Mis votos eran de hombre, no de Dios. Dígame una cosa. ¿Usted puede asegurarme que el alma de mi hijo no se perderá? No, no puedo. ¡Maldito bastardo! ¡Ya basta! ¡Maldito sea! ¡Erejes! ¡Todos somos los herejes! Pobre mujer, no podía hacer nada por ella. ¿Veo a un hombre de Dios? ¿Ves a un hombre indeciso? Eso es lo que ves. Estos bosques le dan refugio a bastantes hombres y mujeres vacilantes. Vinieron a ser rebautizados. Hicimos un largo viaje. Tenemos preguntas. Soy Wilhelm Reubling. Les responderé lo que pueda. Creímos que cuando Swingley rompió con Roma, solo era cuestión de tiempo. Pero Swingley mostró que no tenía más corazón que Lutero para continuar su tarea. Así que esa tarea ahora es nuestra. ¿Tarea? Completar la reforma. Restaurar la iglesia a la pureza de sus inicios. Es una gran idea. ¿Cómo intentan llevarla a cabo? Con los campesinos. Ellos buscan el liderazgo de los anabautistas. Lutero les ha dado la espalda. Roma tiene las manos llenas con los turcos. Así que cuando los campesinos derroquen la ley, podremos tener los cimientos para nuestra iglesia. Ellos podrían descubrir que sus tridentes y cubetas no son respuestas para las armas de fuego. ¿Ellos, Miguel? Tenemos a la gente y a la verdad de nuestro lado. Aún así, pienso que la revuelta es una pobre manera de recrear una iglesia fundada en el amor sufrido. Un pequeño cambio profundo para una iglesia basada en la palabra. Hay lugar para ti, Miguel. Necesitamos hombres de claro pensar. Hombres cultos. Considéralo. Llegó la hora de ser independientes. Libres. Sí, la idea es ciertamente atractiva. Aunque siempre he creído que la libertad es un estado interno. No es externo. Mi amigo, has estado en el monasterio demasiado tiempo. Si quieres, piénsalo bien. ¿Qué? Predicaré de nuevo esta noche y... Espero que me acompañes. Ajá. Tienes a un gran hombre ahí adentro. Sí, así es. ¿Y él a una buena mujer? Me agrada que lo apruebes. Pero tú, intuyo que no me apruebas. No sé lo suficiente sobre ti. Pues pregúntame. ¿Eres casado? Sí. ¿Niños? Una. Una bellísima nena. María. ¿Por qué no están contigo? Jamás estoy particularmente a salvo cuando viajo. Mi esposo necesita paz. Necesita tiempo. No necesita ser empujado a situaciones peligrosas. Sé que presiono de más. Pero es porque tengo grandes esperanzas. Porque he trabajado demasiado tiempo. Y porque ahora, finalmente, estoy muy cerca. ¿De qué? Bueno. Terminamos. Podría venderse en cuatro florines, según yo. Más bien en tres. Cuando hagas el dobladillo. Lo haría esta noche, pero... Wilhelm terminó. ¿Quieres ir? ¿Crees que le importe? ¿Wilhelm? Es muy distinto. Algo riesgoso. Es un hijo de la fe. O de la ambición. Irá descubriendo... Que los que matan con la espada, mueren por la espada. ¿La espada? No te quiero acompañándolo cuando descubra eso. Descuida. Los monjes somos malos tejedores. Pero peores soldados. Supongo que a Wilhelm no le gusta estar esperando. Iré por mi capa. Sí. ¿Miguel Zatler? Sí, dígame. Venga con nosotros, por favor. ¿A dónde me llevan? A Zurich. Órdenes del consejo. Le irá mejor si no se resiste. No tengo ninguna razón. Entonces, venga. ¿Miguel? Margarita. Camine. Margarita. ¡Miguel! ¿A dónde lo llevan? Escapé de la red que capturó a Miguel y a los anabautistas, Félix Mantz, Jorge Blaurock y Honrad Grebel. No fue posible que me capturaran de noche. No fue posible que me capturaran de noche. No soy Lord, soy el pastor Ulrich Swingley. ¿Swingley? Siéntate, siéntate, siéntate. Traje sidra caliente. ¿Por qué me arrestaron? Primero pregunto yo, ¿quién eres? Soy Miguel Sattler. Tenemos indicaciones de que tenías una posición en el monasterio de San Pedro, en la Selva Negra. Era prior ahí antes de irme. ¿Prior? Sí. Es común que los monjes de menor rango se vayan con el dinero, pero, ¿prior? Yo dejé el dinero completo. Dime, ¿qué te condujo a unirte a los anabautistas? No me he unido a ningún grupo. ¿No? No. ¿Algo más de sidra? Por favor. Tenemos información de que le hiciste compañía a uno de sus líderes, Wilhelm Roebling, quien fue expulsado. ¿Expulsado? No tenía idea de que estuviera expulsado. Simplemente... tenía algunas preguntas que él parecía estar ansioso por responder. Eres un hombre que hace preguntas. Eso logró entenderlo. Dime, ¿qué opinas de las respuestas de Roebling? No sé qué decirle. Él parece determinado a separar la palabra de Dios de la del hombre. No siempre resulta una tarea sencilla. De gustibus non est disputando. Las enseñanzas de Cristo son más que un problema de gusto. Eso creo yo. Así que, ¿concordarías en que cierta autoridad es necesaria, especialmente en problemas espirituales? Entonces, acepto la autoridad espiritual, sí. No debería estar debatiendo con un prior. Y cuéntame, ¿cuál es tu opinión del asunto del rebautismo? Sé que en el siglo XIII Roma condujo una inquisición contra diversos grupos cuyos miembros practicaban el rebautismo, pero ya que este es el siglo XVI y me he separado de Roma, no estoy claro sobre muchas cosas. Prudente contestación. ¿Qué es eso? Una declaración de que no estás rebautizado, y donde no clamas lealtad con los que lo están. ¿Esto presenta dificultades para ti? Ciertamente no en el presente. Eso espero. Una palabra de advertencia. Cuídate de Wilhelm Roeblen. Parece determinado. Es un hombre impetuoso, un peligroso compañero para un hombre con preguntas. ¡Camina! ¡Camina! Miguel fue liberado a la mañana siguiente. A un hombre con preguntas se le permitía ser libre en esos días. No era fácil para los que tenían respuestas. Swingley estaba mostrando el mismo entusiasmo que Roma por reforzar las reglas de la iglesia con el poder del Estado. El consejo ordena que los anabautistas sean encerrados en prisión a pan y agua el tiempo necesario para que los prisioneros reconozcan la autoridad de este consejo elegido legalmente, tanto en problemas seculares como espirituales. ¿Qué está pasando aquí también? ¿Qué está pasando aquí también? Ay, no. Hay hombres en prisión y yo arruino telas. Es tarde. Miguel, ven a la cama. Una hebra distinta. Desperdicié el trabajo de una semana. Debí... Debí mezclar la pintura. Solo llevamos seis meses. Tenemos mucho que aprender. No. Arruines mi mal humor con tu lógica. Ven acá. Ya arruinaste mucho hoy. No me entiendes. El camisón. Acá hace un beso. ¿Cómo que no? No. Territorio católico. Para un hombre de conciencia, pocas cosas son tan terribles como la duda, la incertidumbre. Pero por cada hombre infectado por la duda, había una multitud declaradamente convencida. Miles prestos para pelear contra los opresores romanos. Seguro ahora Dios estaba preparado para acabar con la corrupción. ¡Guau! ¡Guau! ¡No, no, no! Sea lo que sea ¡Vilgel! ¿Qué te pasó? Éramos muchos Ellos eran cien o algo así Sí, les dije que estuvieron entre los árboles Yo sé que lo hiciste Éramos trigo ante la guadaña Come más Ven Yo creí que con los campesinos Ganaríamos la partida Somos fuertes Pudimos vencer Edificar nuestra iglesia El camino de la espada Todavía tengo esperanza Sí, en Dios En Estrasburgo A los hombres poderosos, el archiduque no los puede tocar Nos apoyará Estás exhaust Hablaremos en la mañana Te necesitamos, Miguel En la mañana Te necesitamos Ven Ven Una hebra equivocada ¿Perdón? Cosí el borde con una sola hebra teñida Y echo a perder todo ¿Aprendiste una lección? No Solo sigo cometiendo la misma equivocación Una y otra vez Miguel, no creo que sea... Se requiere solo de una hebra equivocada Para arruinar toda la tela ¿No lo ves? Dejemos la autoridad del hombre En la de Dios Y la iglesia está corrompida Pero tenemos que vivir en el mundo En el mundo tal vez Pero no en el de él ¿Eso es posible? Esa es la verdad del bautismo Abandonar el reino del mundo Y unirse al reino de Dios Sí Cuando yo era prior Dividía mis votos entre Cristo Y el duque, el lutero Divide su lealtad Con el estado alemán Zwingli con el consejo Wilhelm tiene razón Un bautismo elegido Quiere decir que rompemos con el mundo En cuestiones de fe Pero Wilhelm tenía los campesinos Sí La espada Cuando aceptamos su poder Invitamos su corrupción ¿Cómo podemos evitar eso? Formando una iglesia Separada del poder de la espada Los apóstoles no tenían Ni un duque Ni un príncipe Y ninguna garantía Él le habrás de decir A una mujer que quiere seguridad Para sus hijos ¿Qué garantía le puedes ofrecer A un hombre para su familia? Fe Solo fe Tal como Cristo fue levantado De entre los muertos Has de caminar En una nueva vida En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Te bautizo Peter Eberhard Von Sollern Amén 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 Por el padrino De nuestro hijo Gracias Úrsula Y muy merecido también Entonces brindemos Por Peter Eberhard Von Sollern ¿Cuánto te quedarás Con nosotros Eberhard? Me uno a Ferdinand En la mañana ¿En Viena? Sí Lo siento No puedo evitarlo Escucha que están sitiados Tendremos suerte Si eso es todo Si los turcos avanzan Hasta Viena No tendremos nada Con que pararlos Además si seguimos Perdiendo terreno Frente a esos infieles turcos Estaremos parados El uno sobre el otro Creo que la tierra Que perdemos ante los turcos Se recupera fácilmente Con nuestras otras campañas Aún así No vale la pena Darle nada A una horda De bárbaros En ponis Ten cuidado Eberhard Úrsula No soy un éxito Pero el hombre Que es tan cuidadoso Termina con su cabeza En su falda Cuida que tu cabeza Permanezca exactamente Donde está Hay que brindar por eso Ningún hombre puede servir A dos amos No puede servir a Dios Y también al dinero Pastor Sadler Sí Margarita Sí Los estábamos esperando ¿Cuánto falta? Una hora o menos Los enviaré con Gunther Gracias Viaja silenciosamente, hermano No tan silenciosamente Aparentemente ¿Hacia dónde te diriges? Hacia Hall A vender mi loza No por este camino ¿No? Hay mal tiempo Para las ventas ¿Cuándo será bueno? Hay bandidos Hemos perdido Dos o tres viajeros En un mes Mis negocios surgen Yo puedo cuidarme solo Bueno, supongo Que puedo esperar Sería lo mejor Sería lo mejor No todas las hachas del bosque Son tan filosas como la mía A pesar de un peligro constante Crecimos en número Nos convertimos en una iglesia clandestina Forzada a reunirse secretamente En cuevas, graneros Y estrechos valles Tenemos un señor Cristo Jesús Él es lo que necesitamos Pero debemos aceptarlo Entre nosotros ¿Sí? Debemos recibir el bautismo Que nos aparta de lo viejo Hacia lo nuevo Debemos estar separados Del resto del mundo En asuntos de fe Pero pastor Las escrituras dicen Ríndanse al César Y así lo haremos Estamos obligados A pagar los impuestos Del duque Pero no debemos Recolectarlos No debemos aceptar La protección del duque No debemos hacer Ningún voto de lealtad A ningún gobierno Nosotros aceptamos Que no hay autoridad Por encima de la iglesia Excepto la de Dios No podía creer Lo que Miguel estaba diciendo ¿Una iglesia independiente Sin protección De la ciudad O del estado? ¿La iglesia sin espadas Ni servicio Para reyes y duques? Era una visión Demasiado sencilla Para la realidad Miguel, estás perdiendo A estas personas Esa es una seria objeción Les llenas la cabeza Con puras bobadas Jamás ha existido Una iglesia que dure Sin un rey O un papa apoyándola Jamás será posible Me parece Que es bastante atinado Solo porque somos Reducidos en número No nos ha notado Pero cuando llegue Ese momento Seremos destrozados ¿Dónde construirías La iglesia? No entre olmos Y pinos Miguel Escúchame Estrasburgo Ah, y Estrasburgo Martin Bruce Y Wolfgang Capito Los líderes de ahí Son fuertes Y educados Y ricos Sí, poderosos Es en la ciudad No es en el campo Necesitamos la protección Que Estrasburgo Puede ofrecernos Patrocinio De otro modo Estaremos en graneros Y cuevas para siempre No son malos lugares Para un mensaje Que comenzó En un establo Capito y Bruce Aún pueden ser influenciados Ellos son más abiertos Ahí es donde encierran A nuestros hermanos Que se rehúsan A adquirir votos De lealtad A su ciudad Aún más razón para ir La petición De su liberación Cambias de carnada Miguel Te guste o no Rápidamente te conviertes En líder de la iglesia Tu presencia En Estrasburgo Puede lograr cambios En el destino De nuestros hermanos En prisión Y en el destino De nuestra iglesia Te necesitan Estrasburgo Bajo el tolerante Liderazgo De Martin Bruce Y Capito Llegó a ser conocida Como la ciudad De la esperanza Para nosotros Los anabautistas Estrasburgo Era la última esperanza Para conseguir Patrocinio Y protección Un hombre Debe convertirse En un ciudadano Del reino de Dios Debe separarse A sí mismo De los males del mundo Una plaga de turcos Ahora está sitiando A Viena Animales lampiños De piel amarilla Algunos dicen Que son el anticristo Podrían muy bien serlo El infiel Busca destruir La cristiandad ¿Qué resistencia Podrían ofrecer Que fuera consistente Con sus creencias No puedo ofrecer ninguna Pero son carniceros Cristo mismo Fue martirizado Si nuestro señor Resistió la persecución Por amor a Dios ¿Por qué tenemos Que evitarla Para nosotros mismos? ¡Este es un caso extremo! Debemos encontrar Un término medio Entre el uso De la violencia Y la autopreservación Pero dime Si nosotros No podemos acabar Con los turcos ¿Debemos aceptar La protección Que sea ofrecida? Si aceptamos La fuerza De un príncipe Aceptamos su autoridad Y nuestra autoridad Es Cristo Cristo usó La fuerza Para castigar Al templo Pero no con la espada Pero él Escúchenme Un turco Que saca la espada Lo hace por ignorancia Pero un turco No es cristiano Y no ha escuchado La verdad Pero un hombre Un hombre Que se ha comprometido Con Cristo Piénsenlo Cuando levanta La espada Se burla De la misma fe Que expresa Seguir ¡Defiende la fe! ¡No! Yo no pelearía Pero si lo hiciera Preferiría pelear Al lado De un turco Genuino Que de un cristiano Hipócrita Que usa la espada En falso servicio A Cristo Mientras más y más Anabautistas Se negaban A usar la espada Los turcos Continuaron Su avanzada Por Europa Dejando una senda De destrucción Tras de sí Mil soldados Más de a pie Y esa mujer Podría aún estar viva Y su hijo Sí, su excelencia ¿Qué clase de era Es esta En la que el hombre Se rehúsa a combatir Contra el mismísimo diablo? No son hombres, señor Son cobardes Herejes Y aumentan Por donde quiera En número Ayúdenme Madre de Jesús Ya es tarde Padre Mira a esta mujer Recuérdala Cualquiera Que se rehúse A pelear Contra los infieles Merece tener Una muerte idéntica Fue un tiempo Atemorizante Para los anabautistas Un mal momento Para rechazar El bautismo De niños Y los votos Que definían La lealtad citadina Nos convertimos En forajidos Perseguidos Ahora no solo En territorio católico Sino también En tierra protestante Jorge Blauro Fue golpeado Y expulsado De Zuri Y Zwingli Le concedió A Félix Mance Su tercer bautismo Murió ahogado Entonces se acabó No Miguel Somos forajidos No tenemos ningún patrocinador Ni protección Ni dinero Somos cazados Como ladrones comunes Y el territorio Está controlado por Roma Y ahora por Zürich Y ahora por Zürich también No tenemos lugar En toda Europa A donde ir La fortaleza De la iglesia Debe encontrarse Dentro de la comunidad De creyentes No afuera Eso es lo peor Conrad murió De consunción Ahora Félix ahogado Muchos De los nuestros Están en prisión Los que quedan En nuestra congregación Discuten amargamente Si nuestros perseguidores No los destruyen Antes Nos destruiremos Nosotros mismos Wilhelm tiene razón No concordamos En un solo punto ¿Qué querrías Que hiciéramos Wilhelm? Tal vez Zwingli Nos conceda Una segunda disputa Así sabría Que estamos listos Para comprometernos Zwingli Solo nos dejaría De batir Desde el fondo Del río Me agrada La idea De una disputa Una reunión De representantes De cada una De nuestras comunidades Para acordar Una perfecta unidad Es una excelente idea Wilhelm No Miguel Con este tercer bautismo De Félix Estamos acabados No No lo estamos No tenemos iglesia Todo hombre Debe convertirse En sacerdote Y cada mujer Cada cristiano Debe ser su propio obispo No Los hombres de Hoffman Están por todos lados Si nos alcanza La persecución Debemos enfrentarla juntos Como hermanos Y hermanas No es suficiente Saber que somos Anabautistas Necesitamos saber En qué creemos Después de eso Todos podrán elegir Por sí mismos Debemos seleccionar Un lugar central Todo cazarrecompensas Ha sido contratado Para buscarnos Si intentamos viajar En grupos Seremos fácilmente Atrapados ¿Podemos viajar En día santo? Los caminos Estarán llenos De viajeros Wilhelm Tú le has dado liderazgo A nuestro Movimiento Desde el principio Tu apoyo Es esencial Si hemos de formar Una unión exitosa ¿Qué me tienes? Va a haber una reunión El día de San Matías ¿Sabías que San Matías Fue buhonero? No, mi Lord Él fue el discípulo Que reemplazó A Judas Iscariote ¿Es cierto eso, mi Lord? Sí ¿Dónde será esa reunión? Buenos días, Pietchan Los líderes anabautistas Vinieron de Suiza Alemania y Austria A la frontera suiza De Schleidheim El precio de nuestras cabezas Era más grande Que las arcas De nuestra iglesia Teníamos miedo Yo esperaba hacer uso De ese miedo Para que todos Entráramos en razón No cuestiono La sinceridad Del hermano Miguel Simplemente cuestiono La sabiduría De su proposición ¡O la tontera! Como Miguel Yo también busqué a Dios En una celda Me separé de mí mismo Y del mundo externo Pero a diferencia de Miguel Me di cuenta Que el monasterio Es una matriz Que no podemos reclamar Y a ustedes Les pregunto ¿Cómo podemos sobrevivir Como creyentes Si no podemos aceptar Posiciones influyentes? ¿Y de la espada? Si seguimos la visión de Miguel No solamente invitaremos A la destrucción Por los infieles Sino invitaremos A la persecución De aquellos Que de otra manera Nos defenderían Nos defenderían Eso es verdad Es muy cierto Él tiene toda la razón Sí, eso es verdad Es muy cierto Él tiene toda la razón Sí, eso es verdad Es muy cierto Es muy cierto Él tiene toda la razón Sí, tiene razón Claro que sí Muchos de ustedes saben Que soy tejedor Durante muchos años El buen señor Protegió al mundo De mis obvios talentos Como tejedor Confinándome Apropiadamente En un monasterio Pero de algún modo De algún modo Logré escapar Y me las arreglé Para tejer Muchas telas Y les traje Este espécimen Hasta aquí hoy Díganme ¿Qué me darían Por ella? Un barril roto ¡Una cabra muerta! Son personas Muy sensibles Pueden ver Que la tela No sirve Y que no vale Ni un solo centavo Una de las primeras Cosas que aprendí Cuando comencé A tejer Es que se necesita Solo de una Hebra equivocada Solo una Pobremente teñida Para destruir Toda una tela Igual que mi hermano Wilhelm Tengo miedo Temo por los que están En prisión Lloro por los Que han muerto Y morirán Como anabautistas Pero temo Todavía más Las consecuencias Del acuerdo Comprometido Porque si hay que dejar Que el poder De este mundo Se entreteja En la tela De la iglesia De Cristo Todos nosotros Todos hemos visto Los resultados La compasión Se convierte En orgullo La caridad En codicia La verdad Se convierte En invenciones Salvación En la ciudadanía Hermanos La paz En opresión Y la fe En Dios Se convierte En la fe En papas Y príncipes Y reyes No Debemos Imitar al mundo Sino a Cristo En todas las cosas Aun cuando seamos Llevados a la horca A la tumba Cuando cometí Este error Me costó Solo cuatro Florines Si nos engañamos A nosotros mismos Ahora El precio Será eterno ¿Cómo están? Esperan Aquí están Los siguientes Artículos Que hemos decretado Y en los que Hemos sido unidos Como hermanos Y hermanas En nuestro Señor Jesucristo Bautizar a los que Se han arrepentido De sus pecados Ya que han hecho El compromiso Adulto Y voluntario Para seguir a Cristo No hacer votos De ninguna clase Rechazar la espada Por estar lejos De la perfección De Cristo Y finalmente Y finalmente Separarnos A nosotros mismos Para que el bien Y el mal Lo creíble Y lo increíble La oscuridad Y la luz El reino de Dios Y el de esta tierra Ninguno Sea parte del otro No es suficiente Que dejemos este lugar Simplemente de acuerdo Debemos irnos Completamente comprometidos Con la causa Que detallamos aquí Con la guía Del Espíritu Santo Tenemos que salir Igual que ovejas Entre lobos Como corderos Al matadero ¿Qué dicen? Amén 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 Adelaida Encantado Es un placer Y a mi hija Mary Hola Hola Esto va a dar Buen resultado Solo es cuestión De tiempo Es lo que yo te decía Claro que sí No sabía Que tantos De la congregación Pensaran como tú ¿Y qué piensas tú? Yo pienso Que tenemos futuro Miguel ¿Oíste eso? Nos encontraron Por atrás Rápido Por atrás Virgen No encuentro a Mary Apresúrense Salgan Salgan rápido Todos juntos Muévanse Andando No es el confort Del monasterio Que dejaste Pero Tal vez Sea mejor Darle una dirección A tu alma Los crueles utensilios No deberían ser Necesarios Entre hombres Tan Refinados Una cosa Es arriesgar Tu propia vida Pero ¿Qué pasará Con los otros? ¿Qué con ellos? ¿Cómo puedes tolerar Verlos sufrir De esa manera? ¿Cómo puedes soportar Causar este sufrimiento? Miguel No soy un hombre cruel Por naturaleza Pero haré todo Lo que sea necesario Por el imperio Y por la iglesia Yo no soy Un hombre valiente Pero he elegido Junto con mis hermanos Y hermanas Sufrir Lo que sea necesario Por el bien De la verdad La verdad Esto no es la verdad Es elegía He orado para Que cambies tus caminos Cuando aún hay tiempo Los acabaré A ti y a otras personas Una por una Si tengo que hacerlo Piénsalo Y rápido Porque el tiempo Se te acaba Llévenlo A su celda Territorio católico Admites el rebautismo Profanas los sacramentos Las delictas sagradas Niegas la autoridad Del Papa La palabra de Dios Niega su autoridad ¿Hiciste votos Como monje o no? Hice votos ¿De pobreza? Sí Y castidad La mujer con la que duermes Es la mera Margarita Es mi esposa Así que rompiste Un sólido voto Ignoraste tu juramento Para tomar esposa Los juramentos Y los votos Son hechos Por los hombres El matrimonio El matrimonio Viene de Dios Mi señor demandante Hoffman Si pudieras conducir este juicio Como un debate religioso Tal vez nosotros ganemos No nuestros prisioneros Su gracia estaba estableciendo Que la ley religiosa Ha sido violada Para poder establecer El fundamento Para un veredicto De muerte El archiduque ya ha dado Su permiso Para ejecutar Sin el beneficio Del juicio Los sanabautistas Tienen un fuerte apoyo En esta región El veredicto Que queremos Debe provenir Del pueblo ¿Entiendes? Entiendo Si Voy a ordenar Un receso Cuando regrese Te sugiero Que tengas listos Cargos De naturaleza civil No religiosa Cargos Que las personas Entiendan Si su gracia Margarita Se siente Tan bien ¿Qué? ¿Cómo pudiste? Parece que el conde Von Solen Lo arregló Espero que estemos Convenciendo al conde ¿Sí? ¿Sí? Tus argumentos Acrecientan El apoyo Del pueblo Sí Eso solo hará Un juicio Más difícil Para dar un ejemplo ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? ¿La dificultad Es tan grande? Tu habilidad Como tejedor Evitó que me hiciera Inútilmente Dependiente Del lujo No tienes Misericordia Claro que tengo Misericordia ¿Cómo están los otros? Algunos son firmes Otros Tal vez haya Muchas retractaciones Vaya Adelaida No soporta Estar separada De Sumeri ¿Y tú, Miguel? No Tengo miedo Por tu vida Por la mía Por lo que hemos Podido lograr La amenaza De la muerte No es nada nuevo Para nuestros hermanos Pero ahora ellos Ellos ven Que la muerte De los mártires Es Es posible Nuestra unión Es tan nueva Tan frágil Si perdemos El valor Nuestra iglesia Morirá En la infancia Y creí Que solo yo Tenía Dudas No pude realizar Los primeros pasos De este peregrinaje Por mí mismo Los pasos finales Parecen igualmente Imposibles Para hacerlo solo Miguel ¿Dices que el matrimonio Es de Dios? Sí ¿Tus votos Fueron confirmados Solo entre tú Y Dios? No También ante un ministro ¿Bajo qué jurisdicción? El cantón de Zúrich ¿Por un instrumento Del diablo? Yo no he declarado eso ¿Te rehúsas a honrar La autoridad del gobierno? Está estipulado Por la escritura No someterme a duques Y príncipes Ah ¿Tu gobierno Está ordenado por Dios? Sí ¿Y te negaste A tomar la espada Para defender tu tierra? En asuntos de conciencia El seguidor de Cristo Debe elegir Las leyes de Dios Por encima de las del hombre Pero el hombre Debe elegir por conciencia Qué leyes obedecer Y cuáles desatender Un estado se desmoronaría Si dieras a libertad A no ser Que los seguidores de Cristo Reclamaran esa libertad La iglesia se desvanecerá Todos los días Ferdinand pelea Contra el anticristo Ante nuestros ojos Tú niegas esto No sabemos Si los turcos Sean el anticristo Sabemos que son turcos Sí Infieles Eso he escuchado Bárbaros Que no tienen respeto Por Cristo Yo no he de juzgar eso Es cierto Como se reportó Que dijiste Que preferirías Pelear del lado De los turcos En contra de los cristianos Orden Dejemos que el acusado Responda Pronuncie tus palabras El significado El significado fue Contesta la corte Yo dije Que si Pelear Era válido Preferiría tomar El lado contrario De los así llamados Cristianos Si como usted declara Los turcos No saben nada De la fe cristiana Entonces son simples Turcos De la carne Pero ustedes Ustedes Que se denominan Cristianos Y persiguen A los seguidores De Cristo Con la espada Ustedes Son turcos Del espíritu Eres un hereje Has seducido A personas Piadosas Sería mejor Que no hubieras Nacido jamás Dios sabe Lo que es bueno Desesperado villano Te aseguro Que si no hubiera Verdugo aquí Te colgaría Yo mismo Y sabría Que había servido A Dios Dios les juzgará No hay un argumento Que pueda convencerte De lo errático De tus procedimientos Solo las escrituras Me pueden convencer Archiereje Un verdugo Te convencerá Déjenos Su nombre es Margarita Esposa de Miguel Sattler El hombre condenado Aún no ha sido juzgado ¿Sabe quién soy yo? La condesa de Heshingen La esposa del juez principal Conde von Söller Sí Sé quién es usted Y lo más importante ¿Sabe qué le puedo ofrecer? Si tan solo pudiera ver a Miguel Estaría tan agradecida No, no, no Eso ya no es posible Sin embargo Si usted se retractara Puedo ofrecerle su vida Y puedo ofrecerle protección Y en mi casa un empleo ¿Por qué me ofrece eso? Porque me siento mal por usted Sé lo que se siente Tener pensamientos Y actos dictados Por la posición del esposo No veo la razón Por la que deba sufrir Por las convicciones de él No sigo mis convicciones Por mi esposo Sigo a mi esposo Por mis convicciones ¿No se retractará? ¿Aún así? Como debe sospechar Su sentencia es la muerte No ¿Está usted tan segura De sus convicciones Y las de su esposo? ¿Está usted tan segura Entonces no siento tristeza Por usted Siento envidia Guardia ¿Qué hará ahora? Esperar Y también orar En el nombre del imperio Miguel Sattler Hereje y sedicioso Será condenado a la ejecución La ejecución consiste Primero en cortar la lengua Del hereje de su boca Pinzas de hierro ardiente Arrancarán la piel Del sedicioso Siete veces Entre su primer castigo Y el fuego Y entonces Su cuerpo será convertido En cenizas Por fuego Por hereje Por favor ¡Oh, Dios mío! Cristo, aleja de mí este cáliz. ¡Pólvora! ¡Date prisa! ¡Pólvora! 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 ¡Miguel! 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 Dos días después de que Miguel Sattler ardiera en el banco del Nécar, Margarita fue llevada al mismo río y fue ahogada. ¿Cómo, Miguel? ¿Cómo pudiste condenarnos a tal destino? ¿Cómo puedes afrontar la muerte con tal seguridad? Era tan claro para mí cuando comenzamos. Pero cada día que pasa, más anabautistas son guiados como ovejas a su muerte. Y yo... Yo estoy consumido en terribles dudas. Wilhelm Roibling se retractó de sus creencias anabautistas en 1535. Envejeció y se enriqueció trabajando para las mismas autoridades que ejecutaron a Miguel y a Margarita Sattler. La persecución de los anabautistas continuó en Europa por 200 años más. El movimiento anabautista sobrevivió. Hoy día sus miembros son los menonitas, los amish, los uteritas, los bautistas, la hermandad, la hermandad en Cristo y otros grupos de la tradición de la Iglesia Libre. El movimiento anabautista sobrevivió. El movimiento anabautista sobrevivió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!